Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por estar aquí. Gracias, Rosa, por dar, seguro, esta magnífica conferencia que vas a dar, por tus conocimientos. Y, por supuesto, pues quiero agradecer, en este caso, en primer lugar, a todas las asociaciones de nuestra ciudad que trabajan por la igualdad y muy especialmente al Consejo Local de la Mujer, que es un referente, bajo mi punto de vista, importante en todo lo que tiene que ver con la actividad pública y social de esta ciudad. Yo diría también que, además, no solamente es esta semana, este mes, es que si hay un colectivo que trabaja los 365 días al año con programaciones, no sé qué, seguramente no hay espacio público que venga más que a este, es decir, lo digo con claridad, porque es continua la programación que estáis realizando. Por lo tanto, ese tema que ya os comenté y que comenté con ocasión del 25 de noviembre, me parece importante volverlo a recordar de que el día 8, bueno, pues es, lógicamente, el Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres, pero no cabe la menor duda que en Fuenlabrada son los 365, bueno, este año tenemos uno más, todavía se sigue trabajando, todavía mucho más. Por lo tanto, a eso os animo a seguir en esa senda de ese marcar formas de participación ciudadana, que es uno de los hechos más relevantes de la ciudad, y desde luego también tengo que indicar que quiero compartir con vosotras un tema que me parece importante. A lo largo del año nos visitan muchos otros ayuntamientos, que hay ayuntamientos que llaman a Silvia, que llaman a cualquier departamento del ayuntamiento de Fuenlabrada, y para que conocer nuestras políticas y también nuestras políticas de igualdad. Y eso, como alcalde de la ciudad, me enorgullece porque no lo hacemos nosotros solos, o sea, sin vosotras, sin los colectivos ciudadanos, sin el Consejo Local de la Mujer, sería totalmente imposible, se visualiza. Y además, curiosamente, bueno, pues se ha conseguido también algo que me parece importante, que es que alguna otra fuerza política pueda reflexionar sobre la importancia que tienen los consejos de la mujer. Y en este caso, pues es importante que el gobierno regional haya tomado la decisión de volver a plantear la creación nuevamente del Consejo Autonómico de las Mujeres. Porque tiene que ser un órgano vivo, un órgano de participación ciudadana que enriquezca, lógicamente, lo que tiene que ver el trabajo cotidiano y diario por la igualdad. Ahora, bienvenidos nuevamente, bienvenidos nuevamente a algo que no tenía que haber desaparecido del ámbito de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, bienvenidos a ese aspecto. Ahora, esperemos y deseamos que aquellas acciones y reivindicaciones que se planteen desde el propio Consejo Autonómico de Madrid de la Mujer, también sean detenidas en cuenta por el gobierno regional, porque muchas veces se pueden hacer las cosas, pero luego dejarlo como una especie de consejo ahí sin ningún tipo de objetivos a cumplir y a desarrollar. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es importante también que la presión ciudadana, la presión de muchas otras organizaciones políticas y sociales, haya hecho recapacitar en este caso a quien corresponde, que es al gobierno autonómico. Termino felicitando con toda esta programación, pero creo que termina el día 19. No, acaba bastante. Más tarde. Bueno, digo la programación, bueno, cuando acabe. Yo digo que por favor, que no acabe nunca. Que no acabe nunca. Esto es una programación detable, pero que no acabe nunca. Y además hay algo que también, y con esto ahora sí que finalizo, lo importante no solamente del Consejo Local Mujer y de todas las entidades que están trabajando por la igualdad en nuestra ciudad, que también están dentro de un marco global de lo que son las necesidades de la ciudad. Porque hay que también quitar un tópico que no es correcto. A las mujeres les preocupa la educación, les preocupa la sanidad, les preocupa la ciudad, les preocupa todo eso en su conjunto. Porque en el fondo son las que más viven las ciudades y los pueblos. Y eso también, no solamente, es a par de que solamente se trabaja por la igualdad, que desde la igualdad se trabaja en la educación, en la sanidad. Y esos son los referentes que queremos seguir haciendo. Volverme a comprometer, lo diría hasta la saciedad, de que a pesar de esa reforma local del gobierno de España, que espero que el Tribunal Constitucional dentro de pocos meses, por fin, la pueda plantear su modificación, es decir, que este alcalde va a seguir comprometido con las políticas de igualdad y con la política hacia las mujeres en esta ciudad, a pesar de lo que diga la ley, en este caso de reforma local del gobierno de España. Nada más, y como se suele decir, que quedan inauguradas estas jornadas. Muchas gracias.